Música Muy bien, abrimos un nuevo bloque y ya lo tenemos aquí a Juan Pedro Larraburu porque estamos en este micro de tránsito entre todos y hoy Juan, bienvenido primero, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy bien Estamos transmitiendo también en vivo para el Facebook ¡Ay, no había visto! No, se agarró de prevenida, no, por favor También le mandamos, estaba contestando un mensaje bastante agresivo pero bueno, no hay que contestar esas cosas Hay mucha agresividad y no hay que contestarla porque si no Esa razón, no hay que engancharse, no hay que engancharse Bueno, Juan, ¿cuál es el tema que vas a desarrollar? Hoy vamos a hablar de peatón Peatón, mirá, muy bien Y antes de nada decir, bueno, gracias al Multimedio y a todos ustedes porque la verdad que entréis, pasá, pasá, así que la bienvenida es maravillosa y me hacen sentir muy, pero muy cómodo Somos re buenas, anfitrionas Sí, claro que sí Absolutamente, los chicos, todos, absolutamente No nos conocen igual Así que a todos Y bueno, después estuvimos hablando también Y ya mandarle saludos a la gente de Orremis que se va a sumar como estudiante y sponsor de todo este micro y a la gente del Centro de Formación Profesional también Ah, genial Daniel López y demás Así que bueno, y a partir de la semana va a haber algunos amigos que también van a estar sumándose Así que vamos a ir metiendo tiempo y acciones de gente que se va comprometiendo como lo mismo que hizo el Multimedios, el ECO Digo, hay muchas empresas que también les interesa mucho este tema de la seguridad vial y de la responsabilidad social empresarial que tienen que ver con eso y que realmente hay muchísima gente que siempre te cruza, te ve, te hace consultas y uno trata de estar a veces a la altura de las circunstancias porque a veces son muchas las preguntas y el lugar en donde te ponen Pero bueno, hoy estuvimos charlando con mucha gente y por eso me sentí sorprendido a veces en el lugar que a veces la gente te pone y trataremos de estar a la altura de eso Pero bueno, quería agradecer a ellos dos que ya se han sumado Muy bien Y a los que se van a sumar que son muchos también Muy bien ¿Y qué hablamos hoy? A ver Hoy hablamos de peatones, ¿sí? La parte más vulnerable del tránsito y además la parte que más infracciones hacen el tránsito Y además de todo eso, todos en algún momento de nuestras vidas somos peatones Claro, seguro Entonces, es el más importante quizás en la cadena de lo que tiene que ver con el tránsito y como decíamos, ¿quién de nosotros no ha cumplido o ha infringido la norma caminando? Me pasa Todos Me acuerdo con vos, Andrea Me dijiste, crucé por la senda No, no Ah, ah Crucé por la senda, así no me retás Y siempre digo lo mismo, yo no reto a nadie Estamos para tratar de acompañarnos Pero digo, hay muchísimos tips que el peatón desentiende absolutamente Me parece que el más común es cruzar por mitad de calle Y bueno, sí Tienes el auto parado ahí y en vez de ir hasta la esquina Cruzar por donde corresponde y hacer esa media cuadra Y estás ahí, mirás para un lado, mirás para el otro, no viene nadie y cruzas Y ahí sale alguien No sucede muchísimo en el interior sobre todo Uno en Capital creo que no hace eso O por ahí en países limítrofes tampoco lo hace porque no se puede Partiendo de la base de que aquí no se respeta el peatón Aparte Ahí va también No sé por dónde cruce Ahí va, el peatón tiene muchas prioridades de paso Y tiene muchas responsabilidades también Pero digo, y hay un peatón que me preocupa ahí mucho Que es el niño peatón Porque el niño peatón, el adulto como nosotros Podemos, pueden y lo hacen, cruzan por la mitad de la calle Y generalmente el auto lo ve también ¿Por qué? Porque somos más altos que los autos Pero el niño, el niño nunca se ve cuando sale dentro de los autos En nuestra época cuando éramos jóvenes decíamos que detrás de una pelota siempre viene un niño Hoy no hay pelotas, pero el niño que sale dentro de los autos No le da jamás, nunca tiene posibilidad de frenar un auto cuando un niño le sale dentro ¿Por qué? Porque no lo ve, al adulto sí lo puede ver Porque es más alto que el auto y demás El niño es una de las principales situaciones O pararse dentro de los dos autos como peatón En las cuales se ve muy, pero muy vulnerable Además es rapidísimo Yo te digo que atrás de una combi a mí se me complica Ya te lo dije Una combi Un auto también, pero yo no lo puse a decir, Andrea Chicos No, un auto no ¿No? Una combi sí No, la combi ninguno de nosotros Pero digo, hemos tenido Los chicos se bajan corriendo Es una rapidez que tienen Que nos escapan y que vos decís Y no miden su grado de peligrosidad Así que hay muchísimos niños Poniéndonos serio, digo Hay muchísimos niños que mueren por año en la Argentina siendo peatones Nos ha sucedido en Tandil también No es algo que nosotros veamos de lo que sucede Y digo, en la Argentina hay cerca de 1700 personas que mueren Por año en el accidente de tránsito siendo peatón ¿Sí? Entonces, 5 personas mueren por día siendo peatones en la Argentina Entonces digo, son temas extremadamente delicados Que nosotros cortamos con este chascarrillo Pero digo, por eso mismo estamos acá Son temas delicados Y cuantos hombres o mujeres ya adultos que uno conoce Que han perdido sus piernas Algún miembro del cuerpo en algún accidente O haciendo marcha atrás porque no los vieron Es tremendo Hay dos factores muy vulnerables Dos grupos etarios muy vulnerables en el tránsito como peatón El niño, porque no mide Porque su cerebro aún no ha desarrollado la capacidad De saber a dónde vienen los autos A qué velocidad vienen Y el adulto, digamosle hoy, de la cuarta edad Que ha superado los 70 y pico de años Que aún cree en su joven motricidad y ya no la tiene Que aún cree en su capacidad auditiva Para poder percibir de dónde viene un auto Y también lo hemos percibido en Tandil Y tenemos muchos adultos mayores Gracias a Dios en los últimos dos años No ha habido prácticamente Pero tuvimos un par de años En donde muchos niños y adultos mayores Perdieron la vida en Tandil En un accidente de tránsito Y si me disculpas, el atrevimiento No, por favor Sumaría un grupo más Porque me ha tocado en mis momentos de cronista Cubrir muchos accidentes de adolescentes que van con auriculares El adolescente con auricular es terrible Porque no, o sea, menos de... Más allá de no mirar que hay una arteria semaforizada No escucha nada No escucha bocinazo, no escucha nada Es increíble eso Tenía el auricular para una de las precauciones que debemos tomar Ah, bien ¿Por qué? Porque hoy el auricular se ha formado parte de nuestras vidas Sí, totalmente Quizá nos hacemos medios también Porque vamos muchas veces conectados Pero digo, es uno Yo sé que el auricular nuevo, hermoso, envolvente Pero en la calle es un auricular El otro debe ir libre Para poder percibir la bocina, como decís Andrea El sonido, el grito Porque es cierto que nuestros adolescentes de hoy Viven en su mundo Y cuando salen a la calle No solo el adolescente Muchos adultos Y hoy lo percibí Van con su auricular también Entre el auricular El barbijo El gorro del frío Y además Es un ser que va caminando Y va convirtiéndose Una automata Sí Es un verdadero peligro Perdés parte de la visibilidad Perdés visibilidad Hoy yo que salí caminando a hacer unas cosas Es verdad Entre el barbijo La bufanda La capucha Porque tenía frío Perdés Visión periférica Absolutamente No veía O sea que para poder Tipo robot Me tuve que dar vuelta Para ver Para cruzar la calle Imaginate con un auricular Al nivel de sonido Que usan los adolescentes O también Los corredores Los runners Como se llaman ahora O los corredores Generalmente cuando vamos Con tránsito entre todos La parte de peatón La hace Iván Martínez Que justo vos lo nombrabas hoy Y anoche estábamos hablando Saludo Iván ¿Por qué Iván? Porque Iván entrena como un bestia Y sale a correr Y correr Y correr Entonces él está mucho más preparado Para contar Cómo debe salir una persona a correr Y lo del auricular Es fundamental Es un solo auricular Y el que corre Digo Siempre se mezclan los temas Pero el que corre Siempre debe ir en frente del auto En contramano Cuando salimos a correr por las afueras Ajá Pero digo ¿Es fundamental un solo auricular? ¿Es fundamental cuando somos peatones? Yo sé que a veces a las mujeres El negro Les gusta Porque a veces estiliza Y demás La ropa negra La indumentaria El color La indumentaria Pensé que decías Que un negro No, no, no Pero no La indumentaria El color La indumentaria negra Estiliza y demás Pero cuando uno es peatón O cuando uno sale a correr La indumentaria Que refleja Que da color Que da vida Tiene que ser la que se usa Porque es mucho más fácil Hoy sería bárbara Yo parezco Una Refractaria Exacto Pero bueno Hay ropa refractaria Para salir a correr Sí, claro Sí, en verdad Esa es la realidad Y uno debe hacerlo Porque está haciendo un deporte En donde más de una vez Va a infringir una norma Cruzando por donde no debe Y demás Pero lo bueno de todo esto Es que si yo llevo ropa Que me ven Voy con un suelo auricular Y demás Voy prestando cierta atención Al tránsito No, no sé En ruta O en Sí, o que sale por el líquido O demás Si bien tenemos la senda A veces no se respetan Pero digo Hay lugares para ir a correr Hoy no debería haber un problema Porque hay un montón de lugares En donde uno va a correr Pero bueno Hay que llegar a veces A ese lugar para correr Y a veces la gente Va en auto Y otra ya Que corre tanto Sale caminando Bien, bueno A ver Vamos enumerando Entonces Tarea Tarea para los peatones En el caso de estar corriendo Dijiste Ropa refractaria Sí, por supuesto Si usamos auricular Uno solo Uno solo Bien Y en contra de un auto Oímos mejor de uno Bueno Dejemos el que oímos mejor Para escuchar el sonido ambiente Bien Y en contra de la mano Que viene el auto Siempre Siempre ¿Por qué? Bien El productor dice Que se pone ropa así Fluo Parece una boya ¿Peto? No No, otra boya Otra Pero digo ¿Qué más? Más Un beso a Beto Pobre Beto De frente Cuando el auto Viene de frente Para nosotros Si el auto Realiza una mala maniobra Nosotros tenemos posibilidad De poder esquivarla Bueno Si nosotros vamos A favor del auto Realmente hay muchos videos ¿Vos sabés que eso he visto? Que no nos va a pasar Yo voy a caminar por Don Bosco ¿No? ¿Viste? Y siempre voy en contra Por supuesto El auto viene de frente Yo voy por esa veredita Me corro cuando vienen las bicicletas No sé qué Y veo mucha gente Que va por la otra senda Yo digo Es una cuestión muy simple Porque digo Don Bosco Tiene lugar para correr De los dos lugares La senda del Dique Está dentro De lo que sería Una vereda Una acera Pero digo Cuando agarrás Don Bosco Que ya salís O quien sale para el Banco Provincia Y pega la vuelta Y demás Debo ir contra el auto Bueno para el Banco Provincia También hay senda Así que hay que ir Para aquel lado Frente a lo que sería La Quinta San Gabriel Pero Don Bosco Voy en contra del auto Es una locura Ir en contra A favor del auto Porque nunca vamos a tener La posibilidad De defendernos Es una situación De autodefensa Escuchar Que viene un auto Si vamos con la brilidad No lo hacemos Si lo veo Tengo la visión Tengo el oído Tengo un montón Tengo un montón El auto entró El auto entró a un lugar Y no nos vio Tenemos un montón Estas son todas Pautas de autodefensa En el tránsito Es autodefensa La ropa que me pongo Para salir a correr El auricular Solamente de un lado Enfrentar el auto Mirá con Cuantas mamás Que vemos Que van a cruzar La calle Con el cochecito Y bajan El cochecito A la calle Y las mamás O el papá Queda arriba De la vereda Una locura Ay a mi me agarra Un ataque Cuando veo Un cochecito En la calle Vamos a tener Está Lo tengo anotado Para hablar Porque tengo tantos temas Cada uno de los temas Tiene tantos subtemas Que a veces me los olvido Y traigo para El tema de bebés Un día vamos a hacer Un micro especial Para Cicita Y otro para Carrito Porque las mamás A ver Hay una situación Hay una situación muy rara En el tema de la mamá Con el carrito ¿Quién va a dudar? ¿Quién va a dudar Del amor de esa mamá Con ese bebé en el carrito? Claro, claro ¿Sí? Nadie Absolutamente nadie Y sin embargo Lo que vos decís Cecilia Bajo el carrito Y la mamá Se queda arriba La ciudad del cordón En una ciudad En donde no respetamos nada Es un peligro enorme Entonces Sin darse cuenta Yo sé que No está todo semaforizado Pero si esa mamá Con ese carrito Si puede ir por donde Hay semáforos Mucho mejor Porque va a tener Su posibilidad de cruce Mucho más tranquilo Siempre y cuando El auto le dé la prioridad El paso que el peatón Se merece Una zona semaforizada ¿Sí? Nadie le da Tampoco el par A ver ¿Qué buscamos Cuando Rodrigo Rogelio Me Me ofrecen Sumarme a este micro Y armar todo esto Desde el multimedia Y demás Sumar actividades Sumar Conciencia Es obvio que Desde aquí No podemos controlar Lo que sucede Ni en meses Ni en días Cambiar conciencia social Lo que sí es cierto Que Como se dice Muchas personas En pequeños lugares Haciendo acciones pequeñas Podemos cambiar Muchas cosas Entonces vamos a eso Digo Que hacemos Sumamos A favor De la mano Digo Don Bosco Porque es lo más El que va corriendo Si el runner O caminando Claro Contra el auto Contra el auto Ropa refractaria Si usa auricular Uno Vamos ahora Con El transeúnte El que va acá En el centro A mí la mamá En el carrito Y por qué Es un programa especial Porque hay que traer el carrito Y mostrarlo Porque nadie le dijo Nunca Quedate arriba De la vereda Porque no hay otra Porque esa mamá No va a poner a su hijo A lo que le está pasando No sucede eso En la conciencia Sucede que En el costumbrismo Bajo el carro Seguramente ustedes Lucharon con sus hijos Y hoy están pensándolo Porque el carro Cuando uno lo lleva Va delante Va delante de uno Entonces es como consecuencia De ese andar Y a esto sumale Sí Cuando A ver Las veredas están rotas Entonces tenés que con el carro Bajar a la calle Y vas bajando Subiendo Bajando Subiendo Porque la verdad Entre el empedrado Hoy te juro Iba caminando Hasta donde había dejado Estacionado el auto Iba con zapato bajito Con botas bajitas Porque jamás hago caminar Empedrado Unas lajas En la Bueno En la plaza Que estaban húmedas Era Para La helada La helada La verdad Te digo Otras barreras ¿No? Otras barreras Que también tenemos Como peatones Muchas Bueno Pero vamos a repasar Entonces Dale Ya dijimos Los puntos de aquellos Que caminan O corren En determinados lugares Las cuestiones fundamentales De los que van En la zona Más céntrica Caminando Bueno ¿Cuáles serían? ¿A qué tenemos que estar atentos? Cruzar por la esquina Como dijimos Como arrancamos Yo sé que a veces Molesta irse hasta la esquina Pero también hemos visto Muchas veces Cruzás a mitad de cuadra Y seguís caminando Hasta la esquina Entonces Hay una cuestión de conciencia Claro Eso también suma una distracción Ahora digamos Cruzamos por la esquina Cruzamos por la esquina Que se puede Y yo creo que ahí Es una cuestión de acostumbramiento Hasta acá en Tandil Son En el centro Son como Parecen cortitas No sé Te vas mirando Este que parece En el centro Más corta Sí Bueno pero muchas veces La gente cruza solamente Para mirar una vidriera Si vamos en el centro Yo sé que en el barro A veces es mucho más difícil Pero la cantidad de autos Que andan en el centro Hoy ameritan que nos tenemos Ese trabajo de cruzar por la esquina Y te puedo asegurar Que en mi caso Es una cuestión de acostumbramiento Llega un momento En que te vas a acostumbrar A cruzar por la esquina Y después Cuando cruces Digo Si vengo acá O el tiempo que hace Que estoy haciendo esto Y salgo de acá Y cruzo por la mitad de cuadra Hablando por celular Digo Estarías haciendo mal A mí mismo también Porque digo Me va a encontrar alguno Y vas a decir Al final venís a mentir Pero es un ejercicio Que te ha llevado a automatizarlo Es automático Como hablamos la semana pasada Del cinturón También lo terminás haciendo Y el peatón Cruzar por la esquina Después te acostumbras Te puedo asegurar Que te acostumbras ¿Por qué cruzo por la esquina? Porque la ley de tránsito Dice que si la senda peatonal O la cebra Como quieran llamarla No está pintada Imaginariamente Va de esquina a esquina Entonces El auto debe también Volvemos a lo mismo El auto debe respetar Ese paso del peatón Cuando detiene Y frena Para que vos pases por ahí Ahora Cuando el semáforo Está en verde Yo voy a cruzar Caminando Pero vos tenés el paso Porque venís en auto Sí Tengo que esperar que pase Tiene que esperar Con el semáforo verde La prioridad El auto pasa El auto pasa Cuando el semáforo Se puso en rojo Voy a cruzar Cuando el auto dobla Vos sí vas a tener La prioridad de paso Claro Que así están diseñados Los semáforos De la avenida España Que tienen prioridad Para Que tienen el España Colón Marconi Sí Tienen diseñados Para que vos puedas doblar Cuando el señor Y ha sido un motivo De discusión Viene por paz Para ejemplificar Viene por paz Entra a España La persona que está Cruzando la avenida España Es la que tiene prioridad Si el señor sigue por paz Va a tener la prioridad de paso Exactamente Y vos Si estás cruzando paz Vas a tener que esperar Que el semáforo Que el semáforo habilite A la avenida Para poder cruzar Si el señor Que viene por España Cuando el semáforo habilite Para cruzar la avenida Va a tener que vos Que venís por paz Tenga la prioridad de paso Han quedado algunos Semáforos peatonales Quedó uno Una Leni del Valle Y se me debe estar yendo alguno Pero no han quedado muchos Ahora Hemos aprendido Juan Pedro A saber Cómo No conducir Bueno A tener una licencia de auto Para manejar Conducir por ahí Es otra cosa Pero no hay nada Que nos enseñe Como peatones No tenemos nada Que nos enseñe Sin embargo Vos me preguntaste Los otros días Por algunas multas La ley de tránsito Prevé infracciones Para el peatón Ahora La verdad Que no me imagino Inaplicables No Yo creo que debe ser Una norma Inaplicable Y no me imagino Con todos los problemas Que tiene un inspector de tránsito Tratando de multar A una persona Que Pitando Porque alguien cruza La mitad de la calle Bueno Pitando Hace el policía Torre Bueno Lo hacía El grupo de payamédicos El de acá de Tandil En algún momento Se habló En el cual Alguna vez intervine Pero también Payamédicos La Plata Todos los payas Parados en la esquina A vos por ejemplo Que te conocen Cecilia Estás cruzando Por la mitad de la cuadra Espectacular Y cruzamos por donde corresponde Y ya después Te acordás de ese momento De vergüenza De decir No lo voy a hacer Claro Siempre Es que viste Que cuando No voy a hacerlo Por vergüenza De hacerlo porque sale No Y yo digo En esto de cruzar Por mitad de calle La cantidad Uno también manejando Que te ha pasado Que salí de tu casa Y te cruza La persona No la ves Las veces Que uno ha frenado Ahí Que decís Ay por favor Y te ponés Y te ponés a pensar Lo que podría haber pasado Así que Bueno Entonces Repasando Como peatones Aquí en la zona céntrica Cruzamos por las esquinas Si las esquinas Si llevamos auriculares También uno Porque así tenemos La capacidad sensorial Vos ahora tenés un solo auricular Porque interactuás con nosotros Y cortas el control Si vos tuvieras los dos auriculares No podrías interactuar con nosotros Entonces digo Cuando uno va como peatón En el tránsito Bueno Hoy he visto gente en el auto Con los manos libres Con los dos auriculares Hablando con el manos libres También es una situación Que se está dando Con el uso del celular Dentro del auto Con los dos auriculares Ponete uno Bueno Viste que en Capital Donde empezaron a multar Si te veían hablando Las multas fueron tremendas Muy grandes Y se dejó Cruzar el celular Vos llamás a alguien de Capital Algún conocido Y no te contestan Y después Ves que pararon Y te dicen Ay te llamo ahora Porque venías manejando Nosotros manejamos horrible Y no hay otra Que empezar a trabajar En este espacio Me parece maravilloso Anoche miraba una nota De Colochini Un chico que jugó En San Lorenzo Fabricio Colochini No me salió el nombre Viene un amigo de él ¿Cómo sabemos de fútbol? Bueno, sí Imaginé que sí Pero bueno Viene un amigo de él De España Entonces él Le había alquilado un auto Para que se manejara Otro jugador de fútbol Lo nombré Pero realmente no me lo acuerdo Y salió en Diceisa Y a los 3 kilómetros Se bajó Y le dijo Tío, aquí no manejo más Y le dejó el auto Y no manejo más En su estadía en la Argentina Claro Claro, en 3 kilómetros Autopista Le pasaron por arriba Por el costado Fue una cosa de locos Y no manejó más No estaba acostumbrado A este tipo de tránsito Que nosotros tenemos Sí, Juan Pedro También otra cosa Que me parece no es menor Porque hablábamos De las madres Que van con chicos Con carrito Pero los chicos De hasta 6, 7 años Que muchas veces No los agarrás de la mano Cuando estás por cruzar Viste que están midiendo eso ¿No? La distancia Y por ahí se largan O sea que Agarrar de la mano El chiquito También es buen consejo Tengo mi mejor amigo Eso es complicado Uno de mis mejores amigos Tiene mi edad A sus 5 años Le sucedió Ese accidente Que vos decís En San Martín De Rodríguez Es complicadísimo Y lo pisó Un taxi Y gracias a Dios Nada Es un testimonio De vida maravilloso Porque Pauleta en aquel momento Quería amputarle la pierna Y le dijo No se la voy a amputar Porque tengo un hijo De mi misma edad Y voy a luchar por vos Juan Pablo Después desarrolló Su actividad futbolística Zapateo y demás Hoy es instrumentista Quirúrgico Va a ser paradoja Pero digo Siempre sucedió Eso Siempre sucedió Que a veces Las mamás No podemos llevar Y él se volvió Con una chapita Y el auto Que venía Lo atropelló Hace 40 y pico De años atrás Hoy sigue sucediendo Lo vemos A la salida de la escuela De la jardín Yo estoy Totalmente Tratando de armar Juntarme mañana Con los concejales Y demás De que tengamos un protocolo Ya que Dejé mi orejo por allá Porque tenemos un protocolo Para todo ahora Claro Bueno Armemos un protocolo Para cuando vuelvan las clases Para que tengamos Aprovechemos Que hemos aprendido A cuidarnos Que hemos aprendido A usar el barbijo Que el barbijo Pasó a ser parte De las mujeres La vestimenta Los hombres por ahí Usamos cualquiera Pero digo Usemos que todo esto Sirva para que también La educación vial Nos acompañe En lo que tiene que ver Con lo que van a ser Las salidas de la escuela En donde los niños Son platones Son platones Muy vulnerables Incluso por los mismos papás De sus compañeros Que lo van a buscar Sin duda Juan Muchísimas gracias Como siempre La próxima semana Seguimos con más Prevención Tránsito entre todos Vamos al cierre Gracias 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 ¡Suscríbete al canal!